Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump revelara detalles sobre una llamada con el primer ministro británico, Boris Johnson, diarios británicos estiman que este regrese a laborar el lunes tras padecer COVID-19. Trump dijo que hablar con él sonó increíble y que está listo para volver a trabajar en la sede del gobierno británico tras recuperarse del coronavirus y sus complicaciones desde principios de abril. El gobierno británico informó el martes pasado que en la conversación ambos líderes coincidieron en impulsar una nueva estrategia conjunta contra la pandemia e invitar al grupo de los 7 G7 a unirse, informó Isaac Pérez.